Estimados profesionales en formación, es muy importante dentro del componente de contabilidad establecer correctamente la forma del registro de la cuenta mercaderías. No olvidemos que dentro de la cuenta mercaderías se encuentran todos aquellos bienes que tienen por finalidad ser vendidos para obtener una rentabilidad dentro de la empresa. Existen dos sistemas para este registro de la cuenta mercaderías y conjuntamente con ellos también la forma de controlar los inventarios. Los dos sistemas que nos presentan son el sistema de cuenta múltiple y el sistema de inventario permanente. El sistema de cuenta múltiple usa las cuentas compras, ventas, devoluciones en compras y en ventas, descuento en compras y en ventas y transporte tanto en compras como en ventas. El sistema de inventario permanente utiliza las cuentas de inventario de mercaderías, ventas y costo de ventas. Dentro de las formas de control de los inventarios, el sistema de cuenta múltiple para la regulación del inventario de mercaderías utiliza el método de costo de ventas y el método de diferencia de inventarios. Estos dos métodos lo que hacen es obviamente cerrar las cuentas de compras, cerrar las cuentas de devolución en compras, descuento en compras, transporte en compras y dejar el valor líquido para poder liquidar al final o establecer al final el inventario de mercaderías. El sistema de inventario permanente en cambio usa las tarjetas CARDEX y usa actualmente de acuerdo a las NIF los métodos FIFO y métodos promedio y seguimos utilizando las cuentas del inventario de mercaderías, ventas y costo de ventas. Con estos ejemplos vamos a dar constancia de cómo es lo que se registra, por ejemplo, en el sistema de cuenta múltiple, cómo se registran las compras. Supongamos que se efectúa una compra de mercaderías a crédito por 5 mil dólares, graba IVA y se retiene el 1% del impuesto a la renta. Por el sistema de cuenta múltiple utilizamos la cuenta compras, en este caso 5 mil dólares, el IVA pagado 6 mil, hacemos la retención del impuesto a la renta, registramos en una cuenta por pagar y la diferencia pagamos con bancos, que sería en este caso el impuesto que lo estamos cancelando. Bajo el sistema de cuenta de inventario permanente no utilizamos la cuenta compras, sino utilizamos inventario de mercaderías y los demás valores se mantienen constantes, igual que el asiento anterior. Luego vamos a ver qué es lo que ocurre con el un sistema cuando hacemos una venta y con el otro sistema. Cuando realizamos una venta, por ejemplo, se realiza una venta por el valor de 2 mil 500, es una venta que graba IVA y nos retienen, en este caso nos retienen a nosotros el 1% del impuesto a la renta y se nos indica que bajo el otro sistema es muy importante registrar el costo de la mercadería vendida, se nos indica que el costo de la mercadería es de 2 mil dólares. Registramos por el sistema de cuenta múltiple, se realiza un solo asiento, caja, anticipo del 1%, ventas e IVA cobrado o IVA en ventas, que es lo mismo. Cuando vamos al sistema de inventario permanente, tenemos que cuando utilizamos este sistema hay que hacer dos asientos. El primer asiento se mantiene igual por los dos sistemas, por el sistema de cuenta múltiple y por el sistema de inventario permanente. Pero aquí ya tenemos un segundo asiento que es el costo de venta, así que lo registramos utilizando o debitando costo de ventas y acreditando el inventario de mercaderías por 2 mil dólares. ¿Qué significa en el sistema de inventario permanente? Que este valor del costo de venta nos lo dan las tarjetas CARDEX, porque aquí sí tenemos un control del inventario de las mercaderías y registramos ese valor en este caso que es de 2 mil dólares. Gracias, agradezco su atención.